Bueno, yo creo que ahora ya nos estamos afianzando, ¿sabes? Al principio de temporada sí que ha sido un poco duro. Las chicas de pasar de una competición provincial a una competición regional con equipos ya muy veteranos. Está la UBA, que lleva muchos años, y todos los equipos tienen gente que ya lleva muchos años jugando. Se nos ha hecho duro, pero bueno, ya parece que nos vamos asentando un poquito en la categoría y vamos sacando adelante el equipo. ¿Ha costado el tomar la decisión de jugar en esa categoría regional? No, no ha costado. No ha costado porque era un compromiso que teníamos que tener con las chicas. Estaba claro, las chicas es un grupo que lleva jugando desde los 10 años juntos. Cuando cumplen 15 ya no pueden seguir jugando la competición masculina con equipos mixtos. Entonces, o seguíamos con ellas en esta aventura o dejaban el fútbol sala. Entonces, teníamos que sacar adelante el equipo. Si hay algo que caracteriza el proyecto es la ilusión de las chicas. Sí, muchísimas, muchísimas. Sobre todo tienen que tener ilusión. Estamos hablando de chicas que 7 tienen 15 años, una tiene 13. Y bueno, pues las 3 que han venido a ayudar, aunque son algo más mayores, pues Eva la Capitán tiene 18, Ali tiene 22. O sea, que son chicas muy jóvenes. Entonces, la ilusión, sobre todo disposición, entrenamientos, todo lo que las pidas, ellas están siempre muy dispuestas a todo. Sobre todo ir cogiendo experiencia en la categoría. Sí, básico. Básico que cojan experiencia porque es un proyecto a largo plazo. Nosotros este año no nos hemos fijado nada, más que jueguen, que estén a gusto. Pues como decimos Iván y yo, Iván, mi compañero de entrenamientos, es que buscamos el juego y luego los resultados ya vendrán. Entonces, que cojan esa experiencia y a partir de la segunda vuelta, veremos cómo van cambiando las cosas, si tienen que cambiar en base a su trabajo y ir poniéndose a semillita para próximos años. De todas formas, el equipo está jugando bien, está consiguiendo una buena renta de goles, que es lo más complicado, tal vez, el marcar goles en estas categorías, lo que falla es un poco la defensa, de momento. Sí, sí, sí. La verdad es que tenemos una buena renta de goles, jugamos muy alegres. A lo mejor es la juventud lo que nos hace ser también un poco arriesgados en ellas. Entonces, jugamos muy alegres y en ataques sí que cumplimos expectativas. Y bueno, ya habéis visto a Laura, que es máxima goleadora de la categoría. Y en defensa nos está costando. Salimos desde el primer momento a por el partido y no nos guardamos nada. Y con equipos tan experimentados, pues se paga. Y si no nos ponemos al principio del partido marcando por delante, pues nos cuesta mucho porque nos crea más ansiedad. Nosotros queremos marcar todavía y nos entran más prisas de las que teníamos saliendo. Y bueno, pues lo estamos pagando un poco en defensa. Pero bueno, la alegría de eso de que el que venga vea fútbol y que no especulamos y que no nos cerramos, a nosotros también nos ilusiona. El esfuerzo está siendo importante por parte del club con cuatro equipos autonómicos. Sí, sí. La verdad que ha sido un esfuerzo importante el que ha realizado esta junta directiva, pero era un salto de calidad que había que dar. Son casi 200 niños únicamente hacen fútbol sala. Entonces, creemos que somos o que tenemos que ser un poco también un... Dar un paso y ser un referente. No podemos atener a los niños siempre jugando en provincial, sino que tenemos que intentar dar ese salto de calidad y que los chicos muestren también esa calidad que sí que tienen y que a nivel competicional, pues también sean capaces de demostrar lo que son capaces. De hecho, ahora, el hoy, el jugador del Alevín, ha vuelto a ser convocado con la selección de Castilla-León. Llevamos unos años que Sonia en Alevines también. Entonces, bueno, ese salto lo teníamos que dar, sobre todo por los chicos y las chicas. Destacaban las propias chicas, que es un grupo muy compacto, muy unido. Bueno, muchísimo, muchísimo. Ya te digo, ellas siempre están dispuestas, lo que las pidas, lo que las digas. Se notó el otro día, el viernes, en la presentación, cómo ellas salieron haciendo gala de ese logo que llevan en la manga contra la violencia machista y son un grupo que, pues que para ser tan joven, sí que es verdad, que hacen un esfuerzo grandísimo. No es normal que chicas de 15, 18 años estén dispuestas a entrenar los viernes a las 9 y media de la noche. Pues ellas lo están y no faltan ninguna, ningún viernes. Entonces, eso demuestra que son muy involucradas en este proyecto. El club tiene convenio de filialidad con el UNAMI, muy importante también para ellas que puedan tener una proyección. Sí, sí, sí. Sí, porque ven que esto no acaba aquí. Ellas pueden ver que pueden convertir en regional y que incluso tienen opciones de jugar en nacional con UNAMI, en segunda división. De hecho, ya ha habido alguna que ha ido convocada, sobre todo por motivos de lesiones de Luis. Pero bueno, para ellas es un acicate tremendo el poder decir tengo las opciones, esto no se acaba aquí, mañana puedo ir con el UNAMI convocada y para ellas es la verdad que está siendo una experiencia poder compartir entrenamientos con ese grupo que tienen un trato genial con ellas y que siempre están muy pendientes. Entonces, para nosotros es un punto de partida muy bueno. ¿Cómo está también siendo la experiencia como entrenador con ellas? Bueno, muy bien. La verdad que yo venía a entrenar chicos y aunque ya es mi tercer año con ellas, pues se nota. Se nota que las chicas, lo que les diga es tiran para adelante con ellos. O sea, tienen una fuerza tremenda, entonces van con los entrenadores a muerte, lo que les diga están dispuestas. Entonces, la verdad que es una gozada entrenar un grupo de chicas por la disposición que ponen en todo. Bueno, pues para ser el primer año el equipo está respondiendo bastante bien ya que al no saber cómo funciona la categoría regional pues bien, poco a poco nos vamos adaptando y hacemos lo que podemos y lo intentamos dar todo. ¿Os costó mucho tomar la decisión de competir a nivel regional? No, yo creo que no, por lo menos de mi parte no, pero el resto del equipo yo creo que tampoco porque son ganas, es disfrutar de lo que hacemos, nos gusta y ganas de luchar y poco más. Muchos esfuerzos, ¿o sí? Sí, muchísimo. Todos los días entrenar y darlo todo en el campo. De momento las cosas están saliendo bien, sí que es cierto que habéis conseguido dos victorias y derrotas, pero el equipo está jugando bien. Sí, la verdad que sí porque nos pilla casi todo de nuevas, no sabemos cómo funcionan los equipos, muchos de ellos ya estuvieron jugando el año pasado y muchos ya van a por lo que van, que es la liga, y nosotras pues adaptarnos y hacerlo lo mejor que podamos y aunque perdamos, pero aprendemos poco a poco y sacamos lo mejor de cada partido aunque no vaya el resultado a nuestro favor. De todas formas, ¿la aspiración es estar un poquito más arriba en la tabla a finales de temporada? La aspiración del equipo yo creo que por parte de todas es aprender, al menos el primer año, luego ya, cuando ya conozcamos cómo son todos los equipos, ya pues ponerle más ganas, más empeño y ir ascendiendo poco a poco, pero lo principal es aprender yo creo. ¿Qué nivel estáis viendo en esta categoría? Respecto a otros años, alto, cada vez van siendo mejores los equipos, se va más a ganar la liga y si ganas la liga esta, subes a plata, segunda división y la verdad es que el nivel es alto comparado con otros años, así que está difícil. También importante ese convenio de filialidad con el Unami y la posibilidad de poder llegar a jugar en segunda división. Eso se consigue con los entrenamientos y demostrando lo que sabes y poco a poco luchando por lo que quieres, conseguirás subir o seguir esforzándote, eso es cosa de cada jugador. ¿En tu caso por qué el fútbol sala? Porque desde muy chiquitina aprendí a andar con una pelota en los pies y aquí estoy haciendo lo que me gusta, disfrutando de lo que hago y dándolo todo. ¿Os caracterizáis por ser un grupo muy compacto, nos lleváis muy bien entre todas? Sí, en el campo habrá voces y lo que sea, pero lo que pasa en el campo es que dan al campo. Luego en el vestuario somos una piña, somos un equipo y siempre nos estamos apoyando, aunque haya voces y lo que sea, pero siempre estamos las unas para las otras. Pues bueno, es más duro que otros años porque los rivales son más difíciles y eso y nosotras es el primer año que jugamos esta liga y pues al no tener experiencia pues nos cuesta un poco. Llevamos más o menos mitad de la primera vuelta máxima goleadora, para estar muy orgullosa. Sí, estoy muy orgullosa y además también del equipo porque sin ellas no sería capaz de marcar tantos goles. ¿Cómo te definirías como jugadora en el campo? Pues, no lo sé, rápida. El equipo evidentemente está jugando bastante bien a pesar de ser la primera temporada en la categoría. Sí, la verdad es que sí, yo estoy muy contenta porque a pesar de no conseguir buenos resultados pues está respondiendo muy bien y estamos plantando cara a rivales que pues ya tienen experiencia de otros años y son difíciles. ¿Se puede estar en la parte alta de la tabla o es complicado? Pues es complicado pero con esfuerzo y a base de mucho entrenamiento y eso pues yo creo que sí que lo podríamos conseguir al siguiente año. ¿Positiva la experiencia en esta regional? Pues sí. ¿El objetivo más adelante intentar jugar en segunda división incluso con el UNAM y una turpeleta ahora mismo? Sí, la verdad tenemos esa posibilidad de subir con ellas y pues aquí estamos si no llaman, lo que sé. ¿Por qué tú del fútbol sala? Antes Eva nos decía un poco que había nacido con la pelota en los pies. En tu caso, ¿por qué te decidiste por este deporte? Pues un poco por mi hermano y por mi prima la mayor que pues desde pequeña he jugado con ellos y pues decidí apuntarme desde bien pequeña y pues eso. ¿Por qué recomendarías a cualquier chica que nos esté viendo jugar al fútbol sala? Pues no sé, porque desconectas un poco de todo y no sé, a mí es el deporte que me llena y con el que disfruto.